Bueno, ahora mismo la exhibición de Lines Timeline Dance a cargo del grupo de la asociación. ¡Gracias por ver el video! 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 y cruzo, 1, 2, 3, giro a mi izquierda, 1, 2, chupate, el giro ha sido militar, ¿todo? Va, os queda nada, derecha, charleston, y 1, 2, 3, 4, delante, diagonal, y paso junto, paso junto, cruzamos, y 1, 2, 3, y cruzo, 1, 2, 3, y giro, paso, paso, los últimos pasos, lo más difícil, con las manos, con los pies, con la izquierda, con la derecha, las manos, los pies, todo, ya acabado, repetimos todo, una vez desde aquí, y otra vez desde aquí, vamos, desde aquí, 7, 8, derecha, 1, 2, 3, y 4, 1, 2, diagonal, 1, 2, chup, chup, 1, 2, chup, 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 1, 2, chup, chup, cruzamos, y 1, 2, 3, y giro, 1, 2, patada, 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 patada Y empezamos Un, dos, tres, y cuatro Un, dos, diagonal Chachachá Cruzamos Un, dos, tres, y un, dos, tres, giro Un, dos, patada, patada Y empezamos Y un, dos, tres, y cuatro Derecha, delante Diagonal, un, dos, diagonal Cruzamos Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Patada, patada Patada, patada Momento Cuando estamos aquí Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho Una vez más Y pongo la música que esta gente se aburre un montón Porque no viene a bailar con nosotros Os he visto Va, todo Tres, cuatro, charleston Diagonal Y un, dos, tres, y un, dos, tres, giro Un, dos, patada, patada Patada, patada Y empiezo otra vez Bien El truco Cuando arranco el baile desde ahí Siempre delante del público Hay dos velocidades Lógicamente El baile no puede ser tan fácil Empieza muy lentito así En plan Suave Y luego la música Que arranca más Y hay más energía Ya daréis cuenta Que hay que mover el cuerpo De otra forma De acuerdo Se baila una vez Aquí lentito Y aquí lentito Y de este lado Y de este lado Notaréis que la música Es más fuerte De acuerdo Lo bailamos Y ya lo enseñaré En el próximo día En clase Ah, música Arrancamos con Elena Gracias Vamos allá Vamos allá Y ahora Cruzamos Y vamos Patada, patada Ch grounded Henyateur Continua Jетров Ahora ando Chachachá Cruzamos Un Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Y Pant Más Ch укas 행복 Ch along aron Patada orm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora, atento, creo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Otra vez, despacito Vamos, patada Preparados, con energía, vamos, ya Y ahora, si, ya Gustavo, sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos, vamos 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 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Vamos 1, 2, 3, 6, 7, 8 Pasada Espacito Subacito 1, 2, 3 y 1, 2 y giro Despacito Vamos allá Ya no es un muerto, patada Energía Celuc Su 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 Muchas gracias, I got the women, se llama el baile, muchas gracias otra vez y espero que el año que viene estéis aquí bailando con nosotros, eh, os he visto muy, muy tranquilos, gracias por todo, una foto, eh, antes de irnos, Elena y el grupo Subisarri, hacemos una foto juntos, aquí mismo hacemos una foto rápidamente, Elena también profesora de la Asociación Solibera, eh, un aplauso, por favor, a ver, a que son guapos todos, eh, ya están vendiendo papelitas, bueno, y ahora de todas nosotras en agradecimiento por todo el tiempo, por lo bien que nos pasamos solos. Muchas gracias. 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 Gracias.